El señor y amigo Carlos Rodríguez Hernández Pues sí, es él Pues no, espera Sí, perdón La prisa solamente El bastón de mando El bastón de mando, ahí está, el nuevo presidente Bueno, bueno, vamos a ver Unas palabras como presidente A ver, eres Carlos, ¿verdad? Carlos Rodríguez, ¿verdad? Carlitos, muchas gracias Unas palabras como presidente ¿Cómo te sientes en este momento? Emocionado Emocionado, ¿verdad? Bueno, pues ahora De puta madre Ahí está, claro que sí Amigos y amigas del pueblo de la calle Del barrio De Punta Llana Y de los alrededores también Ante nada Voy a decir cuatro cositas nada más Porque el próximo año Tendré que pedirle el folio a A Eduardo para Para nombrar Para agradecer a todos los que colaboraron en la fiesta y demás Pero nosotros ahora mismo no sabemos nada Ni hemos hecho nada Volvemos otro año más Nosotros este año Intentamos Vamos a pasar un año muy jodido Que es el 2013 Pero ante nada Quiere decirle Nos vamos a subir el sueldo Tanto recorte Tanta historia Tanto recorte Tanta historia Nos vamos a subir el sueldo Es una broma Otra broma es Llegar como he llegado yo Después de tantos años En las comisiones Esto es como una carrera política Empezamos desde el principio Pues Director general de área Director del secretario Al final Llegué a tesorero El 2008 Y ahora me nombran presidente Ya tengo la vida resuelta Dos cosas nada más Una cosa nada más Que la fiesta la hacemos Como lo decía Eduardo Todo Y vamos a poner un kiosco Las recaudaciones van a ser mínimas Las empresas van a ser mínimas Van a ser las colaboraciones De la gente Va a ser poca Entonces vamos a ver un kiosco Y cada vaso de vino Cada cerveza Va a quedar un céntimo Céntimo, céntimo Vamos a hacer la fiesta Claro Claro Y nada más Bueno pues Lo invitamos El próximo sábado El próximo sábado ya Empezamos a trabajar Empezamos a trabajar Para Agradecer a las chicas De la Virgen Que nos ceden el kiosco Para trabajarlo El próximo viernes Lo abrimos El próximo sábado Tenemos unas papas asadas Kiosco Y eso Repito otra vez Vaso a vaso Céntimo a céntimo Y el siguiente va a ser También el próximo fin de semana El día de la Virgen Lo vamos a trabajar nosotros Vamos a empezar ahora Vamos a hacer la competencia A los carnavales de Tenerife Vamos a empezar Vamos a terminar Empezamos nosotros Nada más Nada más Gracias por ver el próximo sábado